Un enfrentamiento registrado la tarde de este lunes en el fraccionamiento San Isidro, dejó tres personas lesionadas y una estudiante del colegio de bachilleres del estado de Sinaloa fallecida. El hecho ocurrió a las 17 horas por el boulevard San Isidro del fraccionamiento del mismo nombre, y calle Gran Encino en los límites del fraccionamiento Lomas de San Isidro y Cumbres del Sur. En el sitio se enfrentaron al parecer un grupo armado que viajaba en una suburbán negra, y que portaba fusiles de asalto y equipo táctico, contra personas que estaban en una vivienda ubicada en dicho lugar. La planta alta de la vivienda resultó con múltiples impactos de bala y en el sitio quedaron varios casquillos de fusil de asalto AR-15 y cuerno de Chivo. Durante el ataque, al menos cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas en vehículos particulares a distintos hospitales, en uno de ellos murió más tarde la joven. La zona del enfrentamiento fue resguardada por elementos de todas las corporaciones policíacas, quienes la acordonaron para preservar las evidencias. En otro hecho, la noche de este domingo se dio un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados en las inmediaciones de Zapotillo, en la sindicatura de San Miguel Zapotitlán. Datos recabados señalan que los militares circulaban por esa área cuando fueron agredidos a disparos por sujetos que se desplazaban en vehículos, dándose así un intercambio de balas entre ambos bandos. Luego de unos minutos los civiles huyeron del lugar a pie, dejando abandonados en el sitio las armas y los vehículos. Ningún castrense resultó lesionado y se desconoce si lograron herir a los agresores. Los militares aseguraron las armas y los vehículos para ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la República mientras se realizaba un operativo de búsqueda por los alrededores para localizar a los agresores pero no dio buen resultado.